Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer esta gelatina deliciosa y fácil de hacer. Bueno, comencemos. Los ingredientes son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, 170 gramos de gelatina de sabor frutilla o fresa, 35 gramos de gelatina sin sabor, 75 mililitros de agua caliente y media taza de agua. También voy a utilizar un molde. Yo tengo este, como ves acá, es muy bueno, pero para las que no tienen, también pueden utilizar este. Acá venía una torta chica, yo lo voy a dar vuelta y listo. Ahí tengo mi otro molde, ese voy a ocupar. Lo primero que voy a hacer es agregar la gelatina de sabor frutilla en el agua y voy a comenzar a mezclar. Una vez que ya la gelatina está lista, la voy a colocar en el molde y la voy a llevar a la heladera hasta que cuaje. La gelatina ya está lista, ahora voy a agarrar un cortador de corazón y voy a empezar a cortar. Ahora con una espátula vamos a retirarlos con mucho cuidado. Acá ya están todos listos para empezar a decorar. Lo que voy a hacer ahora es colocar la gelatina sin sabor en el agua, la voy a mezclar bien y la voy a dejar descansar por 5 minutos. Ahora voy a empezar a decorar. Voy a poner este corazón por acá, pero vos decorá como a vos más te guste. Ahora voy a preparar las 3 leches. Voy a colocar la leche evaporada la leche condensada, la leche condensada, la leche condensada, la media crema y lo voy a mezclar todo muy bien. Ahora voy a llevar la gelatina sin sabor al microondas por 30 segundos. Ya pasaron los 30 segundos, ahora la voy a agregar a la mezcla y voy a batir todo muy bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar un poco de la mezcla de 3 leches despacio para que no se nos levanten los corazones y lo voy a llevar a la heladera por 5 minutos. Pasaron los 5 minutos, ahora voy a agregar un poco más de la mezcla y lo voy a llevar a la heladera por 5 minutos más. Una vez que cuajo, vamos a colocar los corazones. Voy a agregar un poco de la mezcla. con cuidado para que no se muevan los corazones y lo voy a llevar a la heladera por 5 minutos más. Una vez que cuajo, vamos a agregarle la mezcla y así vamos a hacer con todas las capas igual, el mismo procedimiento, hasta llegar al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La voy a llevar a la heladera por 4 horas. Pasaron las 4 horas, ahora con las yemas de los dedos vamos a empezar a despegarla. Lo que voy a hacer ahora es colocar el plato y lo voy a dar vuelta. Voy a retirar el molde con cuidado para que la gelatina no se rompa. A ver, a ver... Y miren como me quedó, se ve deliciosa. Vieron que si se puede si no tienen molde. Bueno, acá ya está terminada. Te enseñé el paso a paso como hacer esta gelatina de corazones y 3 leches. Entonces, si te gustó este video, lo único que te voy a pedir es... Suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Así subo más videos. Gracias. Otra cosa, seguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita. Así cuando yo subo algún video, te lo notifique. Ahora sí, ¡adiós!